¡Hola! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos al ritmo de nuestra selva! ¡Con tu grupo! ¡En ilusión! Sé que cansaba De mi mamá sona Que sobe a la costa Todos se han entrenado Sé que cansaba De mi mamá sona Que sobe a la costa Todos se han entrenado ¡Vamos al ritmo de nuestra selva! ¡Vamos al ritmo de nuestra selva! ¡Que de nuestro padre te va a invadar! ¡Que de nuestro padre te va a invadar! ¡Que de nuestro padre te va a invadar! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡Gosamos a la cena! ¡Gosamos! ¡Gosamos a la pelu! ¡Sipura! 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 ¡Sipura aquí bailando! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡Esta es la música nuestra! ¡Esta es la fiesta de Carnaval! ¡Así se ve la rioja! ¡Somos tu grupo! ¡Sarafunda! ¡Explosión! ¡Somos gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!